¿Qué es la movida de las escuelas de invierno? Los alimentos y esas cuestiones que van a ser organizados con la ayuda de los clubes, los gimnasios, con los profes y nosotros nos vamos a encargar de brindarles a los chicos esas meriendas durante las dos semanas que están en el receso escolar. Obviamente para esto fue necesario la buena intención de ustedes como empresa y también por supuesto que los clubes se sumen. Fundamental, fundamental y muy agradecido, aprovecho para decirlo acá también y muy sorprendido, gratamente sorprendido con la predisposición de los tres clubes con las personas de su... nos reunimos con los presidentes y la verdad que ellos también en nombre de su comisión directiva se mostraron totalmente interesados y encantados de trabajar con nosotros y la verdad que sí, es muy muy buena la idea y vamos a desarrollarla. Uno ve aquí en los almacenes mayoristas, hay tres urnas, uno con cada escudo y cada color de cada club. ¿Qué puede hacer la gente con esas urnas, digamos, y qué puede ganar también? Bueno, Pablo, esa es una pata muy importante también porque también esto sale con el trabajo de todos. Nosotros como empresa, los clubes aportando logística, profe, gimnasio, grupo de colaboradores y la gente, también se puede sumar, que de paso invitamos a que se sumen. Toda la gente que quiera venir a comprar a Supermaira se va a encontrar con tres urnas identificadas, como bien dijiste vos, con cada club. Entonces vos podés elegir como cliente comprar algo para donar, algún producto referido a lo que es tema de merienda. Cuando vos haces esa compra, se te da un bonito, donde vos lo ponés en la urna del club que vos quieras y te podés ganar una camiseta, aprovechando que también estamos en el pecho de los tres clubes. Eso es por un lado. Además, de lo que vos elijas donar, Mayra se compromete a donar algo igual. O sea que si vos vas y compras una leche, Mayra va a poner otra igual y así vamos a ir juntando cada vez más cosas, si Dios quiere, para que los chicos puedan tener la merienda como corresponde. Bueno, esto va a ser durante las dos semanas de vacaciones de invierno. Correcto. Nosotros ya empezamos la movida, aprovechamos también tu generosidad de venir a vernos y empieza ahora para empezar a desarrollarlo a partir del 8 o 9 de julio, que es cuando empiezan las vacaciones. Y vimos también ahí un cartelito, porque estamos en época de aguinaldos para un sector de la población, y la posibilidad de que ese aguinaldo rinda un poco más aquí en Mayra. Sí, sí, ya desde el vamos siempre rinde más en Mayra, pero esta vez estamos con una campaña que es un aguinaldo de 10, donde vos con tu ticket superior a 70.000 pesos, en el momento ya te ganás un descuento del 10%. Se te hace un descuento pagando el contado efectivo de un 10%. Una buena oportunidad entonces para hacer rendir más la platita que nunca está de más. Nunca está de más, hay que ponerse creativos y es una buena manera, a lo mejor si vos tenés un ticket que está en 60.000 pesos, con 10.000 pesos más, terminás comprando muchas más mercaderías y ya accedés al descuento y te termina saliendo más barato de lo que pensabas gastar al principio.